Hasta el 19 de agosto se extendió el plazo para la inscripción para la prueba de selección universitaria y beca PSU de la Junaev, beneficio que financia el costo total del examen de ingreso a la educación superior para los estudiantes de cuarto medio de establecimientos municipales y particulares subvencionados que egresarán el 2013. La inscripción para la beca se realiza a través del sitio web del DEMRE en la sección portal del postulante, luego de registrarse en el mismo sitio web para la rendición del examen. Por lo tanto, invitamos a los estudiantes para que hagan este trámite y no queden atrasados y tengan la posibilidad de hacer esta postulación que les va a brindar la posibilidad de rendir su prueba a PSU. El estudiante debe optar por la inscripción beca PSU, completar los datos que se solicitan y obtener la constancia de beca. El objetivo de la beca PSU de Junaev es contribuir a la promoción de los derechos de los estudiantes en el acceso a la educación superior, lo que se traduce en el financiamiento total del arancel de inscripción del examen, que este año tiene un costo de 26.720 pesos. La PSU este 2013 se rendirá el lunes 2 y martes 3 de diciembre.